Eres muy cruel conmigo, Lorenz Lorenzo. No me llamo Lorenz Lorenzo, mi nombre es Lorenzo Lorenz. Pero yo puedo ser aún más cruel contigo, porque nuestro hijo no es tuyo. No sabía que tuviéramos ningún hijo. Pues te diré otra cosa, Olimpia María Enriqueta de las Mercedes Gregorianas del tordo arrinconado por el olvido de la soledad emancipada. ¿Qué quieres? Ay, se me olvidó con este nombre tan largo que tienes. Pues yo también te engañé, porque el café de las tazas no es descafeinado. Qué risa, tía Luisa. En estas tazas no hay café. Llevo años ocultándote que no tenemos cafetera. Yo no soy tu marido. Ya lo sé, cretino, eres mi amante. Tampoco soy tu amante. ¿Entonces quién eres? Soy el operario que vino a hacer la lectura del gas. Ay, la cagaste. Porque en casa no tenemos gas. En casa tenemos butana.